Según el Pyron es una wea que es bacán, una wea así bacán, no sé... Hay que ver hermano Pero si es el sentido diccionario o no es el tío del guan del baile Ya hermano, el sentido de diccionario... Si hermano es como... Desmarcar algo, recarcar algo Si recarcar algo, así como... Aceptarlo mas por... Entonces sería... Dale tu recarcar algo amigo Doblaje latino, doblaje latino sería... Dale tu recarcar algo amigo Eh... Doblaje Mr. Riz Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Énfasis Fuerza en la articulación o la entonación con la que se quiere destacar un aspecto de lo que se dice Destaca tu aspecto amigos, vamos Wey... Mejor... ¿Por qué no te vas ahí culiao? Estaba explicando algo y me traté como las weas, está bien amigo Tampoco a Á­ Seis No te vas feliz No te vas feliz No te vas feliz No te vas feliz